Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, amigo? Me da mucho gusto que permanezcas en sintonía de Mexicanal. Ya es tiempo de Notas Almirante. Paisano, ¿vives en San Bernardino, California? Pues entonces pon mucha atención para que apartes la fecha del domingo 23 de octubre. Ese día comenzará la Semana Binacional de Salud en el Consulado Mexicano, ubicado en esa ciudad. Desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, te ofrecerán servicios médicos para la detección de glucosa, colesterol e hipertensión y pláticas sobre cómo combatir otras enfermedades. También se realizará una miniferia de salud en las localidades californianas de Esperia el viernes 7 de octubre e Indio el sábado 15 de octubre. Anótalo en tu agenda y no te pierdas de esta gran oportunidad. Nos vemos en una próxima cápsula. No se olviden de visitar mi página de Facebook, Rocio Mexicanal. Nos vemos en una próxima nota.